Sí, esa situación y es lo que llamamos nosotros, verá, la politización de las Fuerzas Armadas. Y como he mencionado en otras comparecencias, los únicos responsables para que no se politicen las Fuerzas Armadas somos nosotros, los militares, que debemos tener el carácter, debemos tener los argumentos envasados a ley, decir no, no se puede hacer esto porque las leyes no lo permiten o porque los elementos de análisis en el proceso de toma de decisiones, el resultado es que no se puede cumplir una orden del Ejecutivo, aunque sea legal, porque hay un montón de factores, proyectos que no son factibles, que no son viables, entonces en esos estudios de Estado Mayor, que es una herramienta muy importante que muchas veces los miembros de la Junta de Comandantes, a pesar de que se nos enseñan en las escuelas de capacitación todos estos procesos, hacemos a veces a un lado, simplemente por dar una respuesta inmediata, porque hay situaciones que necesitan un análisis, órdenes que necesitan un análisis, entonces es donde se recoge los miembros, esa es la función del Estado Mayor, que se reúne el Estado Mayor, se hacen los análisis. ¿Cuántos miembros hay en un Estado Mayor normalmente? ¿Cuántos oficiales hay? Bueno, el Estado Mayor está conformado por el Estado Mayor de Coordinación, el Estado Mayor Especial y el Estado Mayor Personal, son prácticamente tres Estados Mayores que tienen algunos de coordinación, puede tener hasta diez miembros, el otro tres, cinco, dependiendo, verá cada uno de ellos. Internamente ustedes deliberan sobre situaciones que pueden afectar el normal funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Sí, es verdad, se analiza el problema, se hacen los análisis, y en ese proceso de tomar decisiones o estudio Estado Mayor, ese estudio, en verdad, como resultado de las conclusiones, dice si se puede cumplir una, o sea, se puede llevar a cabo un proyecto, se puede cumplir una orden, que aunque sea legal, pero tal vez es el momento que se está viviendo o la situación política de nuestro país o de otro país, pues no sean las propicias para poderlo hacer. Gracias.